Buenas chicos y chicas y bienvenidos al capítulo número 20 de Roomhack Squad Bueno, bueno, ya vamos por el puto capítulo 20 y no tenemos casi nada hecho Sinceramente creo que este se acabará en el capítulo 1000 o así Bueno chicos, hoy vení a enseñaros algo que llevo todo el día haciendo Si mal no recordamos en el episodio de ayer Veis que he cambiado unos cuantos gráficos Nah, es broma Si mal no recordamos en el episodio de ayer Llevaba nada, poquísimo Creo que llevaba un árbol y la hierba y ya está Creo que llevaba solo eso, ni idea Hoy he hecho muchas cosas, ¿vale? Como veis he insertado un camino He insertado las escaleras He insertado un montón de... Bueno, accesorios no Sino decoración, mejor dicho Como es este arbusto de dos bloques Tres flores, que por cierto ya tienen sus animaciones Que cada flor son cuatro putos frames Y una de cinco También he añadido... A ver, ¿qué más? ¿Qué más? También he añadido esto para saltar Los arbolitos estos pequeños Que creo que ayer no estaban Estas piedras A ver, estas piedras Que no... Tampoco estaban ayer, obviamente Y bueno, he configurado esto ¿Vale? Los bloques Y he metido muchas cosas Para que no tenga que estar creando Un pico de árbol Con la decoración Cada vez que tenga que hacerlo También he adaptado El cartel Y... Bueno, los dos tipos de carteles Ya que Al cambiar Un... Al cambiar Una paleta Se me desfiguró todo Y he tenido que hacer un apaño De la hostia Que no sé cómo me ha entrado todo esto Sin... Sin tener que utilizar más De esas siete paletas por defecto Básicamente Bueno, de hecho he dejado dos paletas Si mal no recuerdo Básicamente el cero Lo he cambiado por todo esto Que veis así Muy verde El uno Es exclusivamente Para la hierba Y para la montaña El dos Es para las tres flores ¿Vale? Solo utiliza las tres flores El tres Creo que no lo he cambiado No tengo mucha idea No Este es uno de los que no he cambiado Y con los que Con los que he reutilizado Por así decirlo ¿Vale? Con este directamente Lo que he hecho ha sido Los carteles Los he cambiado Porque claro Los carteles estaban en la paleta dos Entonces los carteles Los he cambiado Y he cambiado un montonazo de cosas También he cambiado las escaleras En fin Muchas cosas Y me las he tenido que apañar Entonces He tenido que Que acomodarlo todo Como he podido Como veis He eliminado del Tileset Todas las casas ¿Por qué? Porque no tendría sentido Que en las épocas De atrás en el tiempo En la época de hielo O algo así Hubieran casas Obviamente Tendré que insertar casas Pero no las dejaré En el Tileset primario Porque no serán Lo más necesario Después En la paleta cuatro No la he editado tampoco Creo recordar Ya que es del agua La paleta cinco He insertado Este árbol ¿Vale? De color amarillo Y la paleta seis Tampoco la he editado Es decir Que solo he hecho uso De cuatro paletas Si mal no recuerdo Y con la seis He hecho algo Que sinceramente Me considero grandioso Por ello He cogido Y no sé qué coño he hecho ¿Vale? Que he editado la paleta He metido cuatro colores Y no se ha cambiado nada De lo que quería Que se cambiara ¿Vale? Como veis Este agua de aquí abajo Sigue intacta Sigue tal cual Y he conseguido Insertar No recuerdo Que había sido A ver Ah sí Vale El caminito de arena Porque Porque bueno He tenido que Que buscarme la vida Para que me entrara todo Y creo que no entra Nada más Y bueno chicos Me he quedado mapeando He visto que se me hacía Ya muy tarde Porque son las dos y cuarenta y nueve Y he pensado Bueno Voy a grabar ya el vídeo Enseño lo que llevo ocho Lo que llevo ocho Me lío coño Lo que llevo hecho hoy Que no es poquito Aquí como veis El mapa Y todo lo que he insertado Obviamente Puede parecer Una tontería Pero Lleva su tiempo Y bueno chicos Hasta aquí El vídeo de Rumha Squad de hoy Y nos vemos mañana Con más Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!